estoy un poco brava porque se me quedó la cámara y estuvimos en el old country old town y no encontré la cámara como siempre estos niñitos me cogen mi cámara uy no me dio una rabia y bueno aria me regaló esta linda gorra y fuimos a pasear por old town no sé cómo se ve de noche con la cámara porque la cámara no es que sea la mejor escena de noche y entonces si yo hubiese tenido este action camera hubiera cogido una pelea que estaba ahí en un lugar ahí en old town y yo dije dios ni dice ni que mi cámara ay que rabia que rabia pero bueno si os quiere llevar esto a universal studios y a ecot center porque no pudimos conseguir boletos para el mundo mágico supuestamente queríamos ir hoy y no hay el mundo mágico está cumpliendo o sea disney en general está cumpliendo los 50 años y todo está sold out todo 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 entonces no no pudimos pero bueno al menos vamos a ir a universal studios que es bueno y vamos a descansar la hemos pasado buenísimo ya para ahora para el viaje de vuelta con amtrak vamos a ir mejor preparado porque honestamente tenemos muy mal preparados vamos a tener mejor fiambre vamos a llenar pollos vamos a llenar más papitas más snacks más jugos más cosas porque honestamente estábamos muy mal preparados porque pues también era nuestro viaje de vuelta con Amtrak no es la primera vez pero ya no nos va a coger la segunda vez ahora dos veces no bueno con esta mezcla miren mi nueva sombrera que me voy a llevar para los parques me la voy a poner para universal o maybe solo para ecot y de pronto compro otro no se vamos a ver un beso nos vemos en el próximo video bye